Hola, doctor Hugo López-Gatell. Mi nombre es Melisa, tengo ocho años, vivo en el estado de Tlaxcala. Durante la cuarentena estoy triste porque personas están muriendo. También tengo un poco de molestia porque personas no siguen las indicaciones de quedarse en casa. Por eso le pregunto a usted, ¿cómo podemos contribuir niñas y niños en nuestro país para frenar la propagación de la COVID-19? Gracias. Muchas gracias, Melisa. La pregunta es muy útil y muy importante. Las niñas y niños pueden hacer una acción muy importante quedándose en casa en primer lugar y compartiendo esta información con sus papás, con sus mamás, con sus tías, tíos, abuelas, abuelos, con toda la familia. Ustedes tienen un gran poder de convencimiento porque su voz vale y vale muchísimo. Entonces, por favor, lleven este mensaje a sus casas. Hay que quedarnos dentro de casa, hay que estar físicamente separados unos de otros, emocional y sentimentalmente muy conectadas y conectados, pero por ahora físicamente quédense ahí. Esto va a hacer que haya menos contagios y al haber menos contagios esta epidemia empezará a disminuir hasta que finalmente pare.